El alcalde de Saavedra, don Juan de Diossepa y Afil, participó del cuarto aniversario del Centro Diurno Comunitario Cume Muguén de Saavedra, entregando muy buenas noticias gracias a gestiones realizadas en Cenama. Comentó que se extenderá por tres años más la cobertura a los 30 adultos mayores que participan activamente de este centro. Aracelina Injara, coordinadora del Centro Diurno Cume Muguén, nos entregó más detalles del programa y este nuevo aniversario. Bueno, acá en el Centro Diurno tenemos cobertura para 30 personas mayores. De igual manera, recibimos a otras personas mayores como oyentes que también participan de los talleres, de las actividades. La importancia del programa es muy necesario, ¿cierto?, en la comuna poder contar con estos espacios donde las personas mayores pueden compartir, pueden relacionarse, generar mayores vínculos y también participar, ¿cierto?, de instancias sociales que le permitan fortalecer sus redes de apoyo y prevalecer y mantener la funcionalidad que, al fin y al cabo, es el objetivo general del programa. Actualmente son 30. Tenemos cobertura para 30 usuarios, ya que eso viene establecido desde Cenama, pero también tenemos algunos usuarios que son oyentes. Nosotros atendemos de lunes a viernes, pero los talleres son de lunes a jueves. Es lunes, taller físico, martes taller psicológico, miércoles taller cognitivo y los jueves hacemos taller de participación comunitaria. Sí, bueno, nosotros pasamos por un proceso de prórroga en el cual se dio paso a una renovación de convenio, por lo cual el Centro Diurno ahora va, tiene ejecución hasta mayo del 2027. Así que eso igual es gracias, ¿cierto?, a la gestión del alcalde por traer estos programas a la comuna que son muy necesarios para tener espacios más amigables para las personas mayores, donde ellos puedan generar redes, generar lazos y, al fin y al cabo, participar y tener otras rutinas. No solamente estar en la casa, sino que también tener espacios recreativos donde ellos puedan desenvolverse, desarrollarse y mantener también sus funciones físicas, sus funciones cognitivas y todo eso. Bueno, ya son cuatro años de trabajo en el programa, lo cual ha sido fundamental la participación de las personas mayores para que el programa funcione bien. Y no solo de las personas mayores, sino que del municipio, de nuestra dirección, del alcalde, de los funcionarios que trabajamos acá, pero por sobre todo la motivación que ellos tienen por participar y también captar a otras personas mayores que de repente necesiten el programa y no lo conocen. Así que muy agradecida de los usuarios, porque sin ellos esto no funcionaría de la buena manera como funciona hasta ahora. Por su parte, el alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Sepayafil, mencionó que gracias a las gestiones realizadas, se pudo instalar hace cuatro años este importante programa en la comuna. Celebrando los cuatro años ya, el cuarto aniversario de este programa que conseguimos hace cuatro años atrás, que es un programa en convenio con el Senama y con el Ministerio de Desarrollo Social, para poder ir en ayuda a adultos mayores que hoy día están solos, que están muy limitados de salud y a veces que no tienen redes de apoyo. Entonces son 30 adultos mayores que participan acá, pero nuestros funcionarios también que queremos felicitar acá, que dirige Aracel Inaín, acá más una quisióloga y una terapeuta ocupacional que trabaja, que le han prestado un gran apoyo a todas estas personas, tanto a la familia como a los adultos mayores que participan acá, en el tema de los ejercicios, de la recuperación de sus articulaciones, de medicamentos y otro tipo de apoyo que también se trabaja en este programa, así que estamos muy contentos, también porque el programa es a tres años y este año lo renovamos por otros tres años. Entonces eso significa que van a seguir nuestros adultos mayores que acá participan, pero también van ingresando otros, porque también aquí hay que reconocer que hay algunos que también ya se han despedido de este mundo y hay que reemplazarlos por otras personas. Entonces la cantidad son 30, pero se trabaja con mucho más porque nuestras profesionales también atienden a algunos otros adultos mayores que a veces lo necesitan y nos solicitan su apoyo. Así que felicitar a cada uno de los adultos mayores que participan acá, a los familiares que los acompañan y también a nuestros profesionales que han hecho un gran trabajo para que aquí haya una buena convivencia, la gente lo pase bien, también haga ejercicio, haga trabajar la mente. Entonces son todas estrategias que se utilizan para poder acompañar el envejecimiento de las personas y también para que ellos aporten su experiencia que ellos han tenido en la vida, también para otras personas. Así que hay muchas actividades, felicitarlos por todo este trabajo y esperemos que los que se vayan incorporando a futuro también puedan llegar con el mismo entusiasmo que se ve acá y que hemos compartido y lo hemos pasado muy bien. Muchas felicidades para cada uno de los adultos mayores y también para nuestros profesionales que trabajan en el Centro Diurno Come Muy Bien. Nelson Laporte, presidente del Club Adulto Mayor El Deseo de Vivir, agradeció el compromiso del alcalde y las profesionales del Centro Diurno. Mucha importancia, mucha importancia porque tienen al servicio nuestro, de nuestro Centro Diurno, de nuestro grupo de adultos mayores y de los adultos mayores en general, las profesionales que los adultos mayores necesitamos. Hay psicólogos, ocupacional, kinesiólogo, asistente social. Tenemos un grupo muy bueno y además de su profesión, muy buenas funcionarias, muy buenas profesionales. Además de la profesión nos tratan con mucho cariño, así que eso se valora mucho también. Eso es grandioso. Lo decía yo que buenas son las buenas noticias. Y claro, el Centro Diurno estaba pronosticado para funcionar tres meses. Gracias a la asistencia de nosotros que somos los que justificamos el funcionar de este Centro Diurno, gracias a la preocupación de las profesionales y también gracias al señor alcalde que se dio cuenta de la importancia de este Centro Diurno, se logró entonces la extensión del mismo por tres años más. Así que esa es una muy buena noticia para nosotros y para todos los adultos mayores. Claro, cuatro años, un aniversario más. Bueno, lo primero que les quiero decir es felicitarlas y felicitarlas porque tenemos una muy buena asistencia. O sea, se conjugan las dos cosas. Una asistencia porque tenemos buen trato. Si no hubiera buen trato, no vendríamos. Buscaríamos otra alternativa. Pero aquí, como está el buen trato de nuestras profesionales, nosotros asistimos gustosamente y nos sentimos muy bien. Así que el mensaje de felicitaciones a todos, a todos. A todos, insisto, por la asistencia y también a nuestras profesionales por la tremenda buena atención que hay. Bueno, al señor alcalde en este momento y respecto a que él ya se está retirando por la ley que ya no se puede postular una vez más, aunque yo llevo poco tiempo acá, pero soy una persona que me informo, debo reconocer la preocupación, primero que todo, por la comuna y segundo, la preocupación, la tremenda preocupación que ha tenido por los adultos mayores. Recién me informaba, a través de sus propias palabras, que en esta comuna somos 3.000 adultos mayores y la preocupación se ha notado. Por supuesto, por supuesto felicitarlo y desearle que le vaya muy bien. Nelda Arriegalaneira, del Club de Adulto Mayor Años Felices de la Comuna, comentó que en tiempo de pandemia su gran apoyo fue el centro diurno. Ha sido muy bueno porque en tiempo de pandemia mi gran apoyo fue el centro diurno, si no me hubiera vuelto loca encerrada en la casa porque uno no podía salir a la calle a comprar a todos. Siempre estuve muy buena acogida de los profesionales, siempre he tenido muy bien, siempre bien. Son excelentes personas, muy cariñosas, siempre nos ofrecen ayuda si no estamos enfermos, necesitamos algo. El ambiente es bueno porque tenemos como un ambiente familiar, ya todos nos conocemos, somos del pueblo, así que el ambiente es muy familiar para mí. En general, que sigamos siendo como hermanas, compartiendo, siempre ser unidas, no crear conflictos de ningún tipo y apoyarnos siempre cuando estamos enfermas, necesitamos algo. Siempre la unión. Para empezar, en primer lugar, al señor alcalde, porque él fue el gestor de este programa y enseguida a los profesionales que él nos envió para acá para que nos atendieran. Patricia Silva Carmona, secretaria del centro diurno Cume Moguien, comentó que es una linda experiencia el poder convivir y participar del centro diurno. Muy bueno, muy buena la experiencia, porque yo antes estaba en el campo y allá en el campo no veía a nadie, puedo decir que una vez que me vine para acá, me cambió la vida aquí en el centro diurno. Sí, oh no, ellos son muy lindas las niñas, muy amables, no hay ni para qué decirles las cosas, porque ellos saben al tiro lo que uno necesita. Nuevo aniversario del centro comunitario diurno Cume Moguien, el cual tiene por objetivo promover y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores, permitiendo contribuir a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su entorno familiar y social. Y como decían acá, se ha presentado con Patricia.